La magia Los momentos así, oscuros, pueden unir a las personas Cógete de mi mano Y también separarlas Estas chicas me van a matar, Harry Este año, Voldemort ha elegido a Draco Malfoy para una misión El mal pasará de su mundo al nuestro Y la oscuridad Esto va más allá de lo que yo imaginaba Se cierre sobre nosotros He visto cosas realmente terribles en mi vida Ahora sé que tú verás cosas peores aún Eres el elegido, Harry Tienes que asumir lo que eres Sin ti el destino del mundo cada día a su marcel No tienes elección ¡Harry, no! No puedes fallar Es el fin The Warner Bros. Pizzers ¡Genie! Artis Epolus ¡Tengo que hacer esto! ¡Lucha, cobarde! ¡Defiéndete! ¡Lucha! 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 Gracias por ver el video